Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo lecturas temáticas alrededor de la amistad. Pero antes los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso que me ayuda mucho. Hace unos días, el 20 de julio, fue el Día del Amigo y me olvidé de la fecha como siempre. Por suerte mis amigos me quieren como soy. Y me puse a pensar en amistades literarias, he leído muchas que me han gustado y tuve ganas de traer este tema al canal. Ya les iré contando, dejé algunas afuera que eran muy obvios que yo podía traer, porque son libros que he mencionado mucho. Y elegí historias muy variadas entre sí. La primera historia de la que quiero hablarles está en este libro. Tengo que confesar que este es mi primer libro de la autora, tengo otros. Sospecho que debí haber empezado por autoayuda o algunos de sus otros libros. Pero la verdad que me llamó mucho la atención el título de este libro y empecé por acá. Es un libro tipo evocativo, hay un matrimonio en París cenando. Algo a ella la lleva a pensar en su adolescencia, en el pueblo de su infancia. Y bueno, empieza a contar, cuenta de su familia, cómo estaba compuesta, cómo vivía. Un trabajo que ella tuvo como cajera en un parque de diversiones. Pero empezamos a notar que la mayoría de las experiencias están ancladas a una amiga, que fue muy importante para ella. Y esa entendemos que es la verdadera evocación, el tema de la novela. Que es un recuerdo de Silsby, están en la etapa esa tan compleja que ya están dejando de ser niñas, empiezan a ser mujeres. Entonces las inquietudes y los problemas empiezan a ser otros. Pero ellas están muy unidas en esta etapa. Se acompañan mutuamente en situaciones que tienen que atravesar. El libro me gustó, no me gustó tanto como yo esperaba, pero creo que es, que me parece que nos pasa mucho a los lectores, que a veces nuestras propias expectativas sabotean un poco nuestra experiencia lectora. A esta autora obviamente la conozco, la escuché nombrar, tengo varios de sus libros. Y quizás esperaba algo más, esperaba que me causara lo que vi, que le ha causado a otros su lectura. Sin embargo, creo que es un libro recomendable. Yo lo recomendaría como una lectura de transición. Es bastante breve, es una lectura amena, digamos. No encuentro otra palabra, porque tampoco es una lectura liviana. Trata varias cuestiones muy interesantes del crecimiento y de esas amistades que fueron quizás tan importantes en una etapa de nuestra vida. Y después uno va creciendo y en muchos casos deja de verlas. Y en esa etapa que les menciono, tan intensa de la adolescencia y de los vínculos y de cómo uno se refugia en las amistades, que a veces siente que son las únicas que la entienden, en ese momento pareciera inconcebible pensar que esa amistad va a terminar o que van a dejar de verse. Y bueno, la vida nos enseña que en muchos casos sucede. Así que para cuando estén para este tipo de lecturas, que también invita a revisar la propia historia, entonces en ese caso les recomiendo a Lorimur. Otra amistad que me gusta mucho se encuentra en El Señor de los Anillos. Traje La Comunidad del Anillo y El Retorno del Rey, porque ambas tienen unas citas que me gustan mucho de la amistad de Frodo y Sam que quiero compartir. Estoy segura que quien no conozca la historia habrá visto la película, pero por si hay alguien que no, para no dejarla fuera. Ahora, Frodo recibe una misión muy, muy importante de la que depende la vida de todos, pero muy peligrosa. Las chances de que la logre son mínimas, pero justamente se la encomiendan por la nobleza de su persona, de su corazón. Esta nobleza hace que todo este grupo que se ha armado para ayudarlo, para que logre esta misión, él en un momento de seguir solo, él siente que el peligro es tal que prefiere avanzar solo para cumplir su misión. Sin embargo, aquí entra Sam, que es un amigo muy leal, y cuando intenta dejarlo, Sam incluso se tira a un lago para lograr subir a la balsa, en la que se está escapando, digamos, Frodo, en la que se está yendo a cumplir esta misión. Y bueno, no lo deja, no lo deja y casi impone su presencia porque él siente que juntos hay más posibilidades de lograrlo y aparte quiere cuidar a su amigo. Y es entonces cuando Frodo le dice, he aquí todo mi plan estropeado, dijo Frodo, imposible escapar de ti. Pero estoy contento, Sam, no puedo decirte qué contento. Vamos, es evidente que estábamos destinados a ir juntos. Partiremos y que otros encuentren un camino seguro. Trancos los cuidará, no creo que volvamos a verlo. Quizás sí, señor Frodo, quizás sí, dijo Sam. Y me gusta mucho esta parte porque, bueno, resume bastante la situación. Y también da una muestra del espíritu de Sam, que es tan alegre y tan positivo y tan para adelante, que, bueno, resulta fundamental en toda la historia. Lo digo fundamental porque es una historia muy dura, las cosas que tiene que vivir Frodo para lograr llevar el anillo al monte del destino. Llega un momento en el que parece que no lo va a lograr y miren la actitud de Sam, algo que me encanta. Sam, que lo observaba, lloró por dentro, pero ni una sola lágrima le asomó a los ojos secos y arrasados. Dije que lo llevaría a cuestas aunque me rompiese el lomo, murmuró, y lo haré. Venga, señor Frodo, llamó. No puedo llevarlo por usted, pero puedo llevarlo a usted junto con él. Vamos, querido señor Frodo, Sam lo llevará a babuchas. Usted le dice por dónde y él irá. Así que esta es una amistad tan leal, de las que hay pocas, que merece ser conocida. Les dije que eran todas muy, muy diferentes entre sí. La siguiente se encuentra en En el camino, de Jacques Keroac. Es un libro y un autor muy conocido. Se la presenta como una novela que es, bueno, narra los viajes que hizo el autor junto a sus amigos por Estados Unidos y México. Y, bueno, andaban en autos prestados. Se menciona un Dodge que está casi que no anda. Es un libro de excesos. Hay alcohol, drogas, orgías, angustia. Es el retrato de una América subterránea. Está ajena a todo lo establecido. Pero más que una novela, yo siento que se parece una crónica. Porque si bien los protagonistas están ficcionados, sabemos que en el viaje estaban nada menos que su autor, Jacques Keroac, Neil Cassady, Allen Ginsberg y William Burrow. El viaje duró varios años, creo que unos siete. Y, bueno, nos da como un panorama de lo que fue esta vida, esta veloz, furiosa y adicta vida del gran escritor B, que marcó a toda una generación. El fragmento que me gusta, no soy nada original porque recorre internet hace rato. Seguro lo han leído y quizás no recordaban que pertenecía a este libro y se los quiero compartir porque es toda una visión de las relaciones que a él le gustaba tener. Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas. Y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse. Con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. Entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un... Y díganme si no es hermoso cuando dentro de sus propios intereses y formas de vida no es así de lindo cuando uno encuentra esa sintonía en otras personas. El siguiente libro también es el resultado de una amistad, pero más bien el trabajo de esta reunión. Traje la antología de la literatura fantástica. Es un librazo por todo lo que contiene. Y quienes trabajaron en ella son un trío que adoro. Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo y Adolfo Bío y Cazares. Es una antología de cuentos, uno mejor que el otro. Pero a mí lo que me gusta es la relación que tenían ellos tres. Pasaban mucho tiempo juntos. Hay historias de Borges caminando con Silvino Ocampo de noche por la ciudad de Buenos Aires. Qué ganas de haber estado en esos paseos. Y hacían largas caminatas. Cuentan que en una de esas caminatas, ya más para el sur de la ciudad, ella encuentra la casa que luego se transforma en la casa de Azúcar. Este cuento maravilloso que, por cierto, he traído al canal. Está en el video sobre Silvino Ocampo. Pero tenían también su propio vínculo. Borges y Bío y eran muy unidos. Parece que más que nada era literario. El asunto se la pasaban hablando de literatura, de otros escritores. Hay un libro, lo voy a dejar acá, que es Borges de Bío y. Son las memorias de Bío y Cazares en las que, bueno, tenían un don tremendo. Un don para la maldad y para la injuria porque decían cosas bravas de otra gente, pero de una manera muy divertida. Las entradas en ese libro que dicen Cena en Casa Borges dan cuenta de que era algo que él hacía muy seguido. Cuentan amigos en común que cuando ella los escuchaba reírse decía, con un tono amoroso, porque esto puede sonar fuerte, de que se reirán esos idiotas. Y bueno, traje esta como un ejemplo de la amistad entre escritores que se ha dado seguido y que son casos que siempre me interesan. La próxima es muy simbólica para mí porque es el primer video que grabé para el canal, el primer libro que traje. Fue una reseña sobre este libro. En agosto se cumple el primer aniversario de este canal. ¡Qué rápido pasó! Estoy tan contenta que tengo ganas de que todo el mes sea una celebración y quiero traer videos especiales. Pero volviendo al tema del video de hoy, traje a la Casa del Amor de Nancy Mitford. Y este libro que es precioso y que recomiendo siempre. Es de esos libros que yo siento que tienen todo porque tiene una gran historia. Tiene personajes muy logrados, personajes excéntricos, personajes con los que uno se encariña. El telón de fondo de la guerra que siempre añade un dramatismo que fue lamentablemente cierto. Está el primer bombardeo a Londres. Pero todo eso narrado a través de la mirada de Fanny, que será quien cuenta la vida que tuvo en común con Linda, su prima hermana. Pero en realidad eran muy, muy amigas. Y al crecer juntas, bueno, hay parte de su infancia en la casa de campo de Linda, a la que iba a pasar largas temporadas Fanny, con su excéntrica familia a la que uno quiere y mucho, incluso ese padre que por momentos es irritante. Y bueno, luego atraviesan las etapas, van creciendo, la vida no es lo que esperaban en muchos casos. En otro, bueno, hay sorpresas agradables, lo que nos pasa a todos al crecer. Y son muy leales entre ellas cuando una necesita a la otra, la otra ahí está. Se dicen lo que se tienen que decir. Entonces, es una lectura muy íntima. Quienes han tenido relaciones así, familiares, afectivas y de amistad, cuando se da todo, son relaciones únicas. Es uno de esos libros con personajes inolvidables que recomiendo mucho. Y el último que traigo por hoy es la historia de dos amigos, el último encuentro de Sandor Mare. Como les decía, es la historia de dos amigos que se encuentran 40 años después de no verse. Ellos habían sido muy unidos en su juventud, eran mejores amigos, pero luego se separaron. Sin embargo, ambos han vivido todo este tiempo esperando el momento de volver a verse, porque hay un secreto. Tienen algo en común que involucra a una mujer y está escrito también. Hay una tensión que va aumentando a medida que uno avanza en la lectura, que al final se vuelve casi insoportable. Es de esos libros que creo que es preferible no contar mucho, pero es muy recomendable. Mención aparte para Éramos unos niños, de Patty Smith. Hice un esfuerzo sobrehumano para no traer ese libro, porque creo que ya lo he mencionado demasiado. Siempre lo recomiendo. Y también para la amiga estupenda de Elena Ferrante, que también traje mucho al canal. Sin embargo, bueno, ambos entran en la categoría de historias sobre amistades inolvidables. Y llegamos a mi parte preferida de estos videos, y es cuando ustedes me cuentan cuáles son sus historias literarias preferidas. historias narradas en libros, o como les dije, en el caso de Adolfo Yoy Casares, Borges y Silvina, historias también entre escritores, que hay muchas. Pueden seguirme en mis otras redes, en Instagram es donde soy más activa. Los invito a ir por ahí también. Quedan en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!